Y seguías, capítulo 52, leemos a partir del versículo 13. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo que tenemos ante nosotros es lo que se llama el cuarto cántico del siervo en el libro de Isaías. Tenéis algo en el capítulo 42, capítulo 49 y capítulo 50, donde ya sea Dios o sea el siervo mismo, habla de algunas de sus características. Podemos ver, entonces, algún paralelismo con estos cánticos anteriores. La gran diferencia es la claridad con que aquí Isaías habla del ungido, del siervo o el Mesías, y que el tratamiento que hace ahora acerca de él no es en paralelismo a los acontecimientos históricos. Hemos repetido muchas veces, y si podéis recordarlo, los domingos por la tarde, que la profecía histórica del momento, de las circunstancias de Isaías, se mezclaban y se extendían con la profecía que tiene que ver con Isaías a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y, por tanto, cuando se estaba hablando, por ejemplo, de Israel, que iba a ser tomada en el exilio y que después iba a ser liberada por causa o por Ciro, y se hablaba del siervo de aquel momento que le iba a liberar y que se hablaba a la misma vez del Mesías que había de venir el futuro, pero aquí ya no hay ningún acercamiento a Ciro o a Israel. Aunque pudiera estar en la mente de Isaías, ahora casi nos podemos librar de todo ese acontecimiento histórico, circunstancial del momento y quedarnos solamente con el futuro que nos ha alcanzado a nosotros. Y así se queda el canto del siervo, el canto acerca de Cristo, totalmente liberado de esas circunstancias históricas. Dicho esto, tenemos que acercarnos al pasaje de una manera muy especial. Creo que deberíamos de intentar leer a menudo este pasaje, porque, si bien, claro está, para saber acerca de Cristo deberíamos de ir a cualquiera de los cuatro evangelios o a las cartas de los apóstoles, en este pasaje, en el Antiguo Testamento, centenares de años antes de que el Señor Jesucristo viniera, podemos ver algunas de las características y de las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Nos sorprende, y cuanto más se estudia este pasaje, el final del capítulo 52, como todo el 53, podemos ver todavía más detalles que se refieren a Cristo. Es por esto que es uno de los pasajes más citados, directa o indirectamente, en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones lo podemos ver de una manera muy clara, muy transparente, y en otras veces quizá más difuminado. Pero Isaías, y el capítulo 53, es citado. Y, cómo no decir de cuántas veces nosotros lo hemos leído, lo hemos meditado, en ocasiones muy especiales. Se cuenta, leía yo la historia hace tiempo de una casa que recibía a los creyentes, a los pastores que venían a predicar a su iglesia en Estados Unidos, no, era en Inglaterra. Y había una chica adolescente, de los padres que lo recibían, que todavía no era creyente, y estaba en plena pubertad, intentando salir, conocer, vivir un mundo, que en una ocasión el pastor invitado tomó a aquella adolescente y le preguntó, ¿eres tu creyente? Y la chica, conociendo el contexto de iglesia, de sus padres, etc., ella dijo, pues, no, la verdad es que no. ¿Te gustaría ser creyente? Pues, no sé, es que es un compromiso, es algo delicado. En fin, la muchacha un poco acongojada por aquella visita que le estaba haciendo aquellas preguntas tan personales. Pero, bueno, llegará un momento en que quizá, decía la chica, yo pudiera tomar decisión, y aquel pastor invitado le dijo, abre Isaías 53, y lo querrías leer por mí en alto, aquella chica que se iba a disponer a leer el Salmo, perdón, Isaías 53, le dijo, pero mira, intenta, en lugar de hablarlo en primera persona del plural, hazlo en primera persona para ti. Donde dice nosotros o ellos, pon yo o mí. Cuando aquella chica empezó a leer, ciertamente él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido fue por mis rebeliones, etc., etc. Al terminar aquel pasaje, aquella chica fue quebrantada en su corazón, y se convirtió en aquel momento, leyendo Isaías 53 de una manera personal. ¿Por qué no lo haces tú? En tu casa, en silencio, sin que nadie te estorbe, quizá en esos momentos que tienes un tiempo devocional, de pensar en las cosas espirituales, de buscar un poco ayuda de lo alto, del cielo, ¿por qué no lees Isaías 53 y descubres la riqueza de Cristo? Y no de una manera general o extensa, sino personal e íntima. Deberíamos hacer que Isaías 53 fuera más parte de nuestra meditación devocional acerca de Cristo. Pero bien, habiendo dicho esto, nos acercamos al pasaje. Y, bueno, ¿cómo poder tomarlo? ¿Cómo poder hacer una división natural de este pasaje tan rico? ¿Cuánto tiempo invertir en pensar, en escudriñar? Toda la verdad que aquí se nos encierra. Tenemos, en primer lugar, los primeros pasajes, quizá en el capítulo 52, 13, hasta el capítulo 53, en el principio, todo lo que es la presentación. Es el preámbulo de toda la escena dramática, real, que se nos va a descubrir a partir del versículo 4. Yo creo que deberíamos definirlo de esta manera. Ahora, el mensaje que nos encierra Isaías 53 es el del asombro. Es quedar totalmente asombrados, como nos dice aquí. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Dice. Y versículo 14, el siguiente. Así asombrará él a muchas naciones. Asombro. Asombro por todo lo que nos revela y todo lo que nos manifiesta. Asombro porque nos sorprende a nosotros mismos. Nos hemos hecho, seguramente todos nosotros, muchas preguntas y nos estaremos haciendo preguntas acerca de Jesús. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos acerca de Jesús, de la Escritura? ¿Es Jesús real o es una leyenda? ¿Nos hemos dejado llevar por la imaginación o lo que estamos viendo en las Escrituras y de que tantos hombres y mujeres hablan es real? ¿Vamos a pensar que quizá todo es un mito, que es mitología, aparte de las demás leyendas, de Santa Claus, Papá Noel y tantas otras cosas? ¿O es un hecho histórico y es real? Más que eso, nos preguntamos, ¿es el Cristo que tenemos aquí creíble o no es creíble? ¿Es el de la lógica o no es el de la lógica? ¿Cuánto más de nuestros propios pensamientos y esfuerzos e interés tenemos que poner para poder comprender y poder llegar a conocer al Señor Jesucristo? ¿Dónde está su atractivo? ¿Dónde está el atractivo de Jesús? ¿Dónde está su mejor parte? ¿No habéis pensado a veces cuando alguien ha dicho de tomar una fotografía que queremos ponernos y dice, toma mi parte derecha que es la más fotogénica? Cuando me corté el otro día el pelo, mi hija enseguida quería hacerme una fotografía y después de un intento dice, en todas sales mal. No soy nada fotogénico. Pero alguno de vosotros que sois fotogénicos dice, bueno, salgo mejor de frente, este es mi mejor parte, etcétera, cuerpo entero, medio cuerpo. ¿Dónde está tu atractivo? Que lo quieres mostrar. ¿Dónde está el atractivo de Cristo? ¿Dónde está la belleza de Jesús? ¿Lo habéis preguntado? Si queremos buscar algo hermoso en Cristo, ¿qué es lo que buscamos? Quizá los milagros. Claro, nos gusta ver a un Dios poderoso parecido a Harry Potter con su varita mágica que hace milagros en todas nuestras necesidades y soluciona nuestros conflictos. ¿Esta es la mejor parte de Cristo? ¿Es esto lo que está anunciando y se está repitiendo hasta la saciedad en las Escrituras? ¿Cuando abrís la Biblia y mostráis o encontráis el retrato de Jesús es el de los milagros? ¿Es su aspecto físico? En algunos lugares nos dice que nuestro Señor Jesucristo parecía mucho mayor que la edad que tenía ¿es su poder? ¿El que podía manejar la creación la naturaleza la tormenta los mares el que podía dar vista a los ciegos ¿es eso lo que vosotros buscáis en el Señor Jesús? ¿es eso lo más hermoso de Cristo? ¿os dejáis llevar por las enseñanzas de los humanistas del mundo de hoy ese Cristo revolucionario un poco el pelo suelto corriendo como si fuera un liberador político ¿dónde está el atractivo de Jesús? y cuando empezamos a entrever el verdadero aspecto la verdadera fotografía o retrato de Jesús ¿lo encontramos solo en el Nuevo Testamento? ¿es algo que se inventaron los apóstoles? ¿es algo nuevo que vino después? ¿o ellos aprendieron lo que sus propios ojos vieron y lo que pudieron encontrar en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento? cuando los apóstoles hablaban acerca de Jesús a un mundo gentil ¿estaban hablándole desde su propia imaginación de su análisis? ¿o estaban abriendo el Antiguo Testamento y descubriendo al verdadero Jesús? ¿os habéis dejado llevar al Jesús de las novelas? ¿al Jesús de la ficción? ¿del entretenimiento de hoy en día? ¿o estáis dependiendo totalmente de ese Cristo que es el de las Escrituras el bíblico? constantes preguntas que nosotros nos podemos hacer y que seguramente te han hecho en alguna ocasión si no tú mismo te las estás haciendo ¿qué sabemos acerca de él? ¿qué es lo que nos quiere mostrar la Escritura? ¿qué es lo que nos trae Isaías en este mensaje claro acerca del siervo del enviado? y de pronto nos damos cuenta que la imagen que podríamos tener la imagen que el mundo podría esperar es totalmente diferente a la que la Escritura Dios y Isaías nos presentan he aquí mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto esta es la primera imagen que tenemos la imagen del prosperado del fuerte del grandioso del que va a triunfar cuando nos dice que será prosperado es el que va a salir triunfador va a ganar todas las batallas y todos los conflictos es el conquistador que va a venir nos habla del engrandecido del exaltado algunos han encontrado aquí el progreso final de nuestro Señor Jesucristo cuando viene con la resurrección la ascensión la exaltación el que estaba en el cielo y viene a la tierra para volver otra vez al cielo ¿recordáis? el que dejó toda su majestad y toda su gloria y se hizo siervo pero después otra vez recuperó toda su gloria y toda su majestad comenzamos con el Señor Jesús como el extraordinario el especial el que ha venido y ha descendido del cielo en medio de nosotros no penséis nos dice Isaías que el siervo del Señor será alguien más entre nosotros de entre los caídos del débil sino que es otro que va a conquistar y que va a vencer pero después de habernos mostrado esta imagen la podéis encontrar por ejemplo cuando en Hechos capítulo 2 se nos está hablando acerca del Jesús victorioso triunfador que ha venido o lo podéis encontrar en Filipenses también cuando su exaltación humillación para volver otra vez a ser exaltado que de pronto fijaros versículo 14 nos dice como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído este versículo que tenemos el versículo 14 del asombro es el que nos va a mostrar y preparar el resto del capítulo atención es como si alguien estuviera anunciando el personaje que va a entrar en escena se nos va a hacer el retrato el dibujo exacto del siervo de Dios que ha venido a este mundo el exaltado el medio de los hombres y cuando nosotros esperábamos encontrar alguien extraordinario en nuestra propia imaginación alguien que podría cumplir todo lo que nosotros demandábamos de pronto nos viene totalmente distinto nos dice que es totalmente desfigurado y diferente de tal manera es tan distinto que ante la imagen que se nos va a mostrar en el capítulo 53 tenemos que decir este Jesús no es humano no es como nosotros no es de los nuestros podíamos pensar y así se va a hacer más adelante en algunos versículos que nuestro Señor Jesús fue de tal manera desfigurado por las heridas y el sufrimiento que llevó en su muerte en la cruz que no era apenas reconocido es verdad que fue de tal manera maltratado nuestro Señor Jesús que el verlo producía en nosotros terrible dolor y amargura pero su desfiguración aquí en este versículo no se refiere únicamente al dolor que ha recibido a las heridas de su cuerpo la desfiguración ante la muerte más bien nos está hablando de un hombre que es tan distinto es tan extraordinario tan diferente a nosotros que tenemos que decir este hombre no es un hombre fijaros por ejemplo en Mateos capítulo 27 si miráis en el Evangelio de Mateo capítulo 27 nos dice nuestro Señor Jesús está a punto de morir en la cruz ha pronunciado sus últimas palabras y nos dice versículo 54 el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios Marcos 15 incluso hablando de lo que vieron y oyeron de Jesús mismo quien es este hombre que está en la cruz que es lo que está ocurriendo aquí no es un hombre real no es el hombre que nosotros esperábamos realmente este tiene que ser el hijo de Dios lo podemos mirar en su vida en general cuando fueron enviados algunos de los escribas a observar al Señor Jesús y vieron las cosas que hacía y como sanó aquel ciego de nacimiento dijeron como vamos a creer en este hombre le decían los fariseos y aquellos escribas responden puede alguien que no sea del cielo hacer las cosas que este hombre hace como puede un hombre normal hacer las cosas que él está haciendo se preguntaban los de su época en otra ocasión también otros escribas que fueron a tentarle y a provocarle y ante las respuestas de nuestro Señor Jesús tienen que ir otra vez a los que le mandaron y decir estas palabras no son de alguien normal este habla con autoridad con poder nunca antes hombre alguno ha hablado como este hombre esta es la realidad esta es la sorpresa se van a intentar conformar con cualquier profeta más con un profeta más de su tiempo y se encuentran aquí asombro a alguien que no puede ser humano que aun cuando es hombre igual que ellos con todas sus luchas y conflictos físicos con todas sus limitaciones y sus dolores y sus lágrimas este hombre hace las cosas que no hacen los hombres y habla con la autoridad que los hombres no tienen donde de donde viene constantemente en el tiempo del pasado como nuestro tiempo se han intentado encontrar explicaciones acerca del Cristo que se nos ha dibujado del Cristo que encontramos en las escrituras la propia gente que eran del presente del tiempo de Jesús estaban diciendo este hombre tiene que ser un profeta o algunos de los profetas por lo que hace tiene que ser la reencarnación de Isaías que absurdo algunos decían en el evangelio de Mateo Mateo nos lo señala este hombre hace los milagros echando a los demonios por el poder de Bercebú de los demonios como como va a echar a los demonios el nombre de los demonios algunos otros los discípulos cuando ven en su poder le dicen este es un fantasma hay que encontrar alguna explicación o la explicación es absurda o la explicación que encontramos acerca de Cristo de las escrituras del profeta Isaías es de asombro de una naturaleza que no podemos explicar y no podemos comprender totalmente distinto a lo que nosotros podíamos estar esperando lo que vamos a ver en este capítulo 53 es descubrir lo inesperado lo increíble lo imposible vamos a descubrir lo que quizá incluso nosotros no estábamos esperando nos dice también el evangelio los evangelios que muchos judíos estaban esperando el liberador pero estaban pensando que era el liberador que subido en su caballo con fuerza y violencia militar podría echar a todos los romanos de Israel estaban pensando en algo físico y el señor Jesús rechaza todo aquello que le pudieran decir acerca del poder político y se encuentran con un hombre que es maltratado desnudado clavado en una cruz y humillado ¿qué es lo que nos está mostrando el evangelio? que vamos a descubrir en Cristo algo que no estaban esperando y que no está esperando la humanidad que nos rodea algo totalmente distinto al entendimiento que podíamos tener y por tanto esto tiene que producir en nosotros una reacción como se asembraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído si queréis vosotros llevar una imagen real acerca de nuestro señor jesucristo si queréis mostrar al cristo verdadero no os limitéis únicamente al cristo de los milagros o ni siquiera al cristo del sermón del monte con esas enseñanzas tan extraordinarias nosotros tenemos que ir más allá fijaros bien que lo que vais a encontrar en isaías 53 acerca del siervo y de su hermosura no es la hermosura física no es la hermosura del poder no es la hermosura de la enseñanza sino la hermosura de la cruz el de la humillación el de cargar los pecados y como nuestros pecados le desfiguran y le deforman cuando nosotros nos acerquemos al cristo no lo limitemos únicamente a unas cuantas parábolas de historia y enseñanzas que son extraordinarias algunas moralinas que son buenas de aplicar en nuestras vidas tenéis que hablar del cristo sufriente el cristo de la cruz el cristo de la muerte el cristo de la resurrección por tanto vienen de pronto los apóstoles en el inicio de la iglesia fijaros como en el libro de hechos vienen los apóstoles Pedro y de pronto empieza a hablar no del cristo que los judíos estaban esperando sino un judío totalmente distinto no aquel de los milagros y de las señales que tanto los judíos demandaban sino el cristo sufriente el cristo de la cruz aquel que es el autor de la vida a vosotros le habéis dado muerte así que arrepentíos y creer en él que cristo es este no el cristo del poder no el cristo de los milagros sino el cristo que muere para resucitar y dar vida a muchos y cuando ellos quieren anunciar al cristo a los gentiles aquellos gentiles paganos que estaban deseosos de cosas nuevas de filosofías de ideas no le traen nueva filosofía pensamientos imaginaciones y mitos sino que están hablando de aquel que tuvo que morir en una cruz llevando los pecados de muchos y el carcelero y tantos otros como él no podrían resistir asombrados de aquel hombre aquel que era su dios era un dios muerto y crucificado en la cruz pero la belleza para los judíos la belleza para los gentiles la belleza para nosotros es este cristo desfigurado e irreconocible para la gente por tanto cuando vosotros tengáis que ir y hablar del cristo tendréis que hablar del cristo de la cruz el cristo que ha sufrido no podremos encontrar el reposo ni la salvación no vamos a poder hacer un retrato exacto de nuestro señor jesucristo si no definimos bien su sufrimiento y las causas de su sufrimiento y como le marcaron todas nuestras enfermedades todos nuestros pecados y todos nuestros delitos el misterio que estaba escondido dice pablo a los efesios ahora ha sido revelado a todos los hombres o como dice también a los romanos nunca antes se había anunciado un cristo como ahora se está anunciando y verán y los que pensábamos que no iban a creer dice pablo en romanos entonces empiezan a creer cuánta gente ha tenido al cristo y no comprenden a cristo en este mismo instante tengo sobre mi mesa un libro que estoy leyendo acerca del cristo de la cruz y son poemas y narraciones acerca del cristo de la cruz y apenas puedo encontrar nada del verdadero cristo sentimentalismo dolor ante un cristo que sufre en la cruz la desgarración de la sangre vertida pero no entienden no se están dando cuenta están intentando evitar y sentir dolor ante un cristo que muere cuando lo que nosotros necesitamos es aceptar y vivir y disfrutar de la muerte de cristo que es nuestra liberación no comprende nuestra sociedad están asombrados y cuando nosotros le hablamos no de un cristo victorioso que rinde a las naciones y conquista por la fuerza las almas de hombres y mujeres sino que les hablamos de un cristo humillado maltratado y colgado en una cruz pero que es nuestra victoria lo que estamos anunciando es un cristo que ha venido aquí a que he venido yo dice el señor jesucristo sino a morir es verdad que enseñó es verdad que hizo milagros es verdad que comprendía y recibía a la gente pero yo he venido aquí el mensaje principal la tarea demandada de mi padre es entrar en jerusalén y morir por mi pueblo y esto es lo que está diciendo el profeta isaías esto es lo que tenemos que entender os tenéis que grabar si tenéis que llevar un retrato de cristo en vuestros bolsos y en vuestras carteras en vuestro corazón en vuestra mente es el cristo que sufre para dar victoria y para dar liberación este es el conocimiento que los gentiles necesitan pero ante cual todos ellos quedarán asombrados y no podrán entender si no se hace de manera milagrosa cincuenta y tres uno quien ha creído a nuestro anuncio si vamos si vamos con este anuncio las buenas noticias de salvación es que ha venido Dios lo hemos destrozado por completo lo hemos humillado en una cruz y ha muerto quien va a creer en nuestro anuncio cuantas veces hemos hablado de que la salvación el perdón de pecados es por la muerte de cristo sin obras algunas de los hombres y se nos quitan los méritos y nos quita el esfuerzo y el trabajo los ritos sacrificios que nosotros podamos hacer quien va a creer este anuncio como van a creer el absurdo tan extraordinario de que no necesitamos nada para hacer por nuestra salvación sino sencillamente rendirnos a la obra completa de cristo en la cruz como lo van a aceptar es ilógico el retrato que nos hace Isaías el retrato que nos hace los evangelios que nos hace toda la escritura de cristo es de sorpresa es diferente no es lo esperado pero este es el cristo que tenemos que anunciar quien va a creer cuando salgamos a la calle quien va a creer la buena noticia de la salvación por medio de este hombre humillado y maltratado herido por nuestras transgresiones sobre quien se ha manifestado el brazo el brazo de Yahvé tenéis que grabar bien esta frase porque en realidad nos está dando una definición teológica muy exacta nadie va a creer si no es por la obra del señor no vamos a poder entender y aceptar como mensaje bíblico y lógico este retrato de cristo si el brazo del señor no obra en tu vida necesitamos el poder de cristo perdón el poder de dios en nuestra vida por medio del espíritu para poder comprender este mensaje ir a cualquiera si tiene un problema una necesidad y le decimos bueno si tiene una necesidad cristo hace milagros ve a cristo y harán sus sacrificios y sus honras decirle a cualquiera pon velas al cristo del tal templo irán y pondrán velas haz tal peregrinación y harán tal peregrinación coge una estampa cuando estás enfermo de cristo y colócalos a los pies de tu cama y pondrán la imagen de cristo a los pies es fácil de aceptar si quieres un nuevo pensamiento teológico revolucionario humanista pues ves a los mensajes del señor jesucristo de como tenemos que ser buenos y de la libertad y todas estas cosas y podéis ver ateos con versículos de las escrituras y palabras de nuestro señor jesucristo es fácil todo esto es natural y buscamos a este cristo natural de la enseñanza y de los milagros ahora ir a la gente y decirle ríndete por completo no puedes hacer nada humíllate hasta lo sumo y acepta la obra de cristo en la cruz por tus pecados y encontraréis rechazo y encontraréis dificultad necesitamos el brazo poderoso del señor que cambie y torne estas cosas el mensaje de la cruz el mensaje de cristo no es natural no es de sentido común va en contra de toda naturaleza nos humilla a nosotros nos avergüenza nos quita todo el poder toda posibilidad de hacer cosa alguna para encontrar el favor de dios y todo lo que nos dice es que si puedes si quieres encontrar el favor de dios solamente lo podrás encontrar en el cristo de la cruz es necesaria la obra de dios para transformar y preparar la mente y el corazón de la gente y entonces dice subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos la imagen que nos está poniendo Isaías en este versículo es esta si pasáis por la terraza de mi madre podréis ver todavía en esta época un montón de flores los geranios todavía están hermosos si queréis ver todo lo contrario venir a nuestro patio a nuestro jardín y podréis ver unas cuantas matas secas sin atractivo alguno cuando nosotros nos acercamos a Cristo que deseamos encontrar esas flores radiantes y hermosas en tierra preparada pero en lugar de esto dice que nos vamos a encontrar como un renuevo como una raíz como una planta que está saliendo en tierra seca casi seca ella misma sin ningún tipo de atractivo si queréis arrancar unas cuantas flores hermosas donde vais a ir al patio de mi casa o a la terraza de mi madre que es lo que encontramos en Cristo que es lo que encuentran los hombres que es lo que mostramos un hombre sin atractivo físico y lo que anunciamos no es nada atractivo en su naturaleza o en su porte no habrá nada atractivo delante de ellos delante de los hombres será sin atractivo sin hermosura pero con toda la intención de que así sea para que no sea deseado por lo externo sino todo lo contrario nos dice que será despreciado desechado menospreciado sin estima fijaros el lenguaje que está utilizando el mundo no encontrará nada atractivo en él si queréis a alguien extraordinario que conquistaba a las naciones ir a Salah o a Mahoma si queréis algo extraordinario que se sentó y pasó toda su vida sin sentir nada sentado en la tierra ir a Buda podéis encontrar revolucionarios y gurús extraordinarios que conquistan la televisión ahora bien si lo que queréis es alguien que os salve de vuestros pecados alguien que pueda conseguir perdón para vosotros delante del Padre no tenéis otra alternativa que venir a Cristo si queréis prodigios si queréis señales ir al Papa si queréis gobiernos y paz en este mundo y orden y justicia y una buena economía ir a los políticos ir a los gobiernos pero si queréis libraros de esa carga inmensa que tenéis en vuestro corazón ese destrozo tan grande que tenéis en vuestro alma solamente podéis venir a ese Cristo desfigurado de las escrituras porque es vuestra única salida esto es lo que anunciamos no anunciamos un Cristo atractivo para ti pero realmente hermoso para las demandas de Dios y las demandas de nuestra alma el Mesías de Isaías es nuestro Cristo es nuestro Salvador es nuestro Señor Amén es nuestro Señor amén